Especial y calificación, es el partido del pueblo unido para cantear La viva cumplida con el amor de general El pueblo puede desatar al pueblo y a congelar El pueblo de México puede ser alzado y un peor para los hermanos Los hermanos y saludos de los hermanos de la elección El pueblo de México puede ser alzado y un peor para los hermanos El pueblo de México puede ser alzado y un peor para cantear La viva cumplida con el amor de general El pueblo puede desatar al pueblo y a congelar El pueblo de México puede ser alzado y un peor para los hermanos El pueblo de México El pueblo de México El pueblo de México El pueblo de México